A desmentir esta versión, Clara vivía con sus dos nietos, uno de 12 años y otro de 18. Y es el mismo nene de 12 años, el nieto de esta mujer, quien se da cuenta el sábado de la tarde, no estaba en la casa, no estaba, había querido y cuando llega se encuentra con la escena terrible de su abuela tirada en el piso con una herida, Eduardo, de un cuchillo. Lo que hizo fue traer el cuchillo de la parte del medio donde vivía esta mujer hacia adelante.